de circulación nacional, La Fisión, publicó ayer unas cifras de corte económico muy interesantes que compartimos, insisto, dándole su crédito al diario La Fisión. Y es que de acuerdo con este diario, después de dos partidos, el Puebla es el que mejores entradas ha tenido. El Puebla está en primer lugar con 72 mil espectadores y una taquilla de 10.2 millones de pesos. Llama la atención esta situación porque, por ejemplo, Monterrey, Cruz Azul, Santos, Toluca ya tuvieron también dos partidos. Monterrey está acostumbrado, incluso se dice así, que es la mejor afición en el país. Monterrey está abajo del Puebla. El Puebla tiene 72 mil espectadores, insisto, Monterrey en segundo lugar con 66 mil, mismos de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, Santos Laguna tiene 40 mil y una taquilla de 6 millones, por eso aparece en el cuarto lugar, aunque Toluca tiene 42 mil espectadores, pero una taquilla de 5 millones. Son los cinco punteros, de acuerdo, insisto, con el diario La Fisión. Vamos ahora con los que menos entradas han tenido. Claro está que en ese aspecto apenas han tenido un partido como locales. Jaguares con 25 mil, una taquilla de 2.7 millones. Las Chivas con otro equipo que vive una crisis, al igual que en la América. Las Chivas con su apuesta por las fuerzas básicas se han olvidado de que los jóvenes tienen que estar arropados y además su estadio, sí muy bonito, muy moderno, pero con pocos accesos, boletos muy caros, ha alejado al público del estadio. Estudiantes, pues tiene un técnico que dicen que es mediático, etcétera, pero vea usted, la verdad es que en Guadalajara tampoco llama mucho la atención, 18 mil espectadores, San Luis 15 mil y Pachuca también 15 mil espectadores con una taquilla de 1.5 millones de pesos.